Mamá, el otro día observándome, me deduve a pensar qué pequeño y curioso testimonio de una conexión tan importante he tenido contigo. Una conexión que me recuerda cómo comenzó mi vida y cómo comencé a ser yo. Hoy es difícil imaginar que alguna vez fuera yo tan pequeño, que dependiera completamente de alguien. Y ese alguien eras tú, mamá. Tú que me mostraste mi primera mariposa, mi primer arcoiris. Estabas a mi lado cuando ensayé mis primeros pasos. Fuiste la primera persona que me hizo reír y escuchaste la primera palabra que dije y no fue mamá, sino papá. Perdóname. Me encanta que la gente diga que me parezco a ti, porque es verdad. Tenemos los mismos ojos, la misma nariz. Y si miras de cerca, verás que hasta los dedos de nuestros pies son parecidos. Aunque si lo piensas bien no es tan sorprendente. Siempre seré una parte tuya porque tú me creaste. Has esculpido mi rostro con un millón de besos cariñosos. Me has enseñado todas las cosas importantes de nuestro mundo, del lugar que ocupo en él. Todo lo he aprendido de ti mientras te escuchaba y te observaba. Has compartido conmigo todos los valores que te hacen tan especial. La bondad, el perdón, la honestidad, la perseverancia. Ser considerada y principalmente paciente. Me enseñaste tantas cosas. Lo que trato de decirte mamá, es que eres la base sobre la que se ha formado mi persona. Y solo me resta decir gracias por haberme colmado siempre de abrigo, de seguridad, de amor. Por haber metado todo lo que necesitaba para crecer, para desarrollarme. Gracias porque siempre estuviste dispuesta. Gracias por esas comidas tan deliciosas que ocupabas tu tiempo para hacer con tanto amor día tras día. Y especialmente gracias por ese amor de todas las mañanas, tardes y noches. Gracias por levantarme cada vez que yo necesitaba un abrazo o dejarme ver la mejor ubicación de mi vida. Gracias por volar a rescatarme cada vez que me oías gritar. Siempre has sabido qué decir o qué callar para hacerme sentir mejor. Gracias mamá por tus cálidos y amorosos brazos. Gracias por esos días de juego por esos días de lecciones, de aprendizaje. Y comprendo a cuántas cosas renunciaste por mí. Amá, no encuentro nada más que decir. Son tan pocas las palabras. Es tan poco lo que pudiera yo externarte para hacerte sentir que eres. Serás la mejor madre del mundo, del universo. Y sobre todo, siempre serás mi maestra, mi confidente y mi mejor amiga.